Jugaba con carritos de madera Pache y de nebo, él se esperaba, pero los reyes nunca llegaban Pero la realidad fue que a su madre, cosiendo ropa, no le alcanzaba Vestido con camisas exclusivas, porque su madre se las cosía La marca de su pantalón parchado, con maquinita, se la ponía La costurera, había sufrido, pero adelante, sacó a su hijo A los diez años ya se imaginaba, lo que entre llantos había parido A una doble rodada ochenta y siete, ya le montaba, siendo muy breve Fue la herramienta que le dio su padre, para que empezara a hacer billetes Por su carácter, ya no era un niño, para defenderse, ya tenía estilo Y para chamear o tal vez jalarle, el abacayo, pa' con los gringos Les pinto bien el cuadro y buena oferta, porque en sus tratos nunca hay sorpresa Se hizo proveedor en cantidades, de lo que mueve, ahí saquen cuentas Pusieron trampa, pa' que cayeran, pero el venado llevaba a escuela La cáscara del mango mexicano, para un rabacho, y se la pela Una bolsita y un julio setenta, pero un trabajo, y el humo avienta Con música vieja se amanece, mis caramola, sacan la vuelta Las tres palabras, solucionan, se ponen quietos, o quieren bronca Se la ponen fácil pa' que se arreglen, pero a rateros, nunca perdonan Ay, me disculpa lo maleducado, porque al muchacho lo he presentado Yo solo sé que se pone sombrero, cuando se llega el mes de mayo Tiene a su padre, que lo respeta, tiene a su madre, que lo aconseja De aquí pa' el día ya por su cuenta corre, que ya no sufra la costurera